Antes de empezar, quiero invitarlos a que vayan a escuchar el estreno de la canción Ya no es lo mismo, del artista Listo. Listo nos tiene acostumbrados a una calidad audiovisual bastante alta y esta definitivamente no es la excepción. A continuación escucharemos un previo, pero da click al enlace que te dejo en la descripción para que escuches este tema completo que promete no defraudarte. Solo hay billetes de 100, no, llame lo mismo. 6ix9ine ha sido transferido del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a una nueva instalación federal que a menudo se utiliza para testigos que cooperan con las autoridades. Tekashi fue retirado del Centro de Detención Metropolitano en Sunset Park, donde fue colocado después de su arresto el domingo, a pesar de las preocupaciones que era un objetivo de pandilleros que querían violarlo. Versiones aseguran que la causa real fue un enfrentamiento entre 6ix9ine y otros presos, lo cual resultó con lesiones en el rostro de Tekashi, que podemos ver en esta foto filtrada que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Se pueden observar labios y un ojo afectados. Yo puse un post nosotros el día, no sé si lo viste. Sí. De los de Tekashi. Los de Tekashi, claro, nosotros hablamos de eso. Simplemente, fíjate, acuérdate, nosotros, bueno, yo soy como, ¿verdad? Como dice un OG, ¿verdad? Yo llevo tiempo en esto. Yo he vivido tanto y tanto y tanto y tanto que yo lo que quiero es, Mano, si tú tienes la oportunidad, que Dios te dio un talento, que Dios te dio esa... O sea, yo literalmente yo lloraba cuando, ¿verdad? Yo era mi familia, era el tiempo. Y yo, Mano, yo era un infeliz, ¿sabes por qué? Y lo digo así, ¿verdad? Tan abiertamente y tan gráficamente porque yo quería salirme de eso. O sea, yo entré a este negocio siendo un bandido, ¿me entiendes? Y yo me quise salir. Cuando me quise salir ya era tarde, los federales me dijeron, No, el sistema no opera de esta manera. Usted comete un delito y tiene que pagar. Entonces, tú tienes la oportunidad en tu vida de ser alguien de este chamaquito con 22 años. Yo no estoy hablando directamente a Tecachi. A mí Tecachi no me importa nada, bro. Yo no lo conozco, le gana con su vida lo que él quiera hacer, ¿me entiendes? A mí no me importa él. Yo estoy hablando de este chamaquito que se cree que el alumno es de queso, ¿me entiendes? Y que tienen la oportunidad en sus manos y se ponen a estar haciendo estupideces. Guau, ¿me entiendes? Miren, hermano, haga su musiquita, haga su plata, ocúpese de su familia. Eso es lo que yo quise llevar en mensaje. La gente lo malinterpretó. A mí Tecachi no me importa, hermano, porque mira la cartera que él está viviendo ahora mismo, que hasta se tuvo que pedir protección, ¿me entiendes? Para una cárcel de testigos. Guau. Coger mensajes. Mira qué sencillo. Ah, ¿viste Tecachi? Viste a los otros así, tan salvajeros de las redes, qué chévere, porque todo el mundo está en el exterior por el guapo, ¿me entiendes? Ah, mira qué chévere, sí, ah, mira ahora. Mira la candela que me está enfrentando. Yo no me alegro de eso porque yo lo viví. Y la gente está malinterpretando una cosa por la otra. A mí no me importa la vida Tecachi, yo no lo conozco. ¿Me entiendes? Simplemente yo quise llevar un mensaje. Mira ahora. Para eso, para eso fue que tú hiciste todo lo que hiciste, la plata que hiciste, la fama que hiciste, 12 cuantos millones en Instagram. Para eso, para cogerse 30 años y esto se va a vivir en una institución de testigos. Eso es lo que yo quiero, el mensaje que yo quiero. Eso es lo que los chamaquitos de esto quieren. ¿Me entiendes? Eso es lo que son unos goos, son unos estúpidos. Maestro. ¿Cómo va a entender el mensaje si no se lo va a decir como vivió? Entiendo. Maestro, ya un mensaje final para Noel, que me imagino que escucharé esta entrevista. ¿Que yo le doy un mensaje a Noel? Sí, un mensaje final, que seguro va a ver esta entrevista. Pero a cada vez ahora mismo, ¿me entiendes? Al final del día, como yo digo en la canción, ¿me entiendes? Aún sabiendo que es una porquería de hombre. Lo quiero. Miren, mi hermano, pues, aconsejo ya. Porque tú sabes que tú no puedes entrar a tu país, que te cancelen un concierto en el coliseo, bro. Es una vergüenza, bro. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo te estoy tratando de decir. Yo no lo estoy haciendo ni. A menos me importa la pauta. A menos me importa un coliseo. A ser un coliseo. Yo voy a ser un coliseo como quiera. Pues yo soy de aquí. Aquí la gente me quiere. Aquí la gente sabe que yo soy yo. Yo lo que quiero decirle a él, hermano. Mere, corra por la niña de derecho. Haga su platita, salga, se ayuda a la gente. ¿Me entiendes? A mí no me importa al final del día, a menos tampoco me importa lo que haga a él. Es más, yo, a la única persona que yo estoy siguiendo a él, imagínate tú.